Los conejos siguen y siguen conquistando público a nivel nacional e internacional como lo han sido en todo el país de Guatemala, gran parte del suroeste del estado de México, Canadá y giras especiales en Estados Unidos. Más de 138 años de trayectoria musical, cuatro generaciones de la familia Orozco, alcanzando el éxito hoy por hoy. Originales por los famosos Nortirroyos. Internacionales Conejos. Internacionales Conejos. Cumbias. Para el amor de los tres, aún te quiero. Internacionales Conejos. Merengue. Internacionales Conejos. Y los Chinconazos. Un, dos, tres, cuatro. Y hasta canciones que son tendencia en las redes sociales. Señoras y señores, este es el legado musical de Don Ignacio Rubén Orozco López Desde San Pedro Zacatepeque, San Marcos, Guatemala Ellos son los más aclamados, los más consentidos, los más populares 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 Internacionales Buenas noches, buenas noches, buenas noches Bienvenidos mis amigos, placer enorme saludarles Amigos de Santa Cruz de Piché Amigos que nos visitan Bienvenidos, bienvenidas La noche estudia, estudia, estudia Disfrutada Rosana Rosana Vamos a seguir con la fiesta Ahora con Internacionales Corejos Internacionales Corejos ¿Por qué me miras así? Mientras Mientras me distorsiste Recuerda Recuerda Que estés Y yo que te deseo Amor Amor ¿Qué importa si en la última vez Que orgullo puedes ver Que orgullo puedes ver Que orgullo puedes ver Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tomar Y tomaré Que bello Cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hembra Que sientes cada vez que bebo ¡Felicidades! Oh, mira Ay, amor Que no querés Las Naciones ¡Ven por verla! 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 Arriba 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 La más arriba Arriba, 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 abajo, arriba Y cintura, mami, cintura, cintura, mami, cintura Y cadera, 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 mami, cadera Abajo, 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 mami Y arriba, 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 mami Fuentecita, fuentecita Fuentecita, fuentecita Para atrás, para atrás, para atrás y para atrás y para atrás Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante Buenas noches, bienvenidos Están en el lugar perfecto A la hora indicada para pasárselo rico, sabroso ¿Por qué me miras así? Mientras de mi gusto se mide Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes tus labios Ni vencido es tu brazo Es tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor Como dice ¿Cómo dice? Y yo te No se oye ¿Qué? Si para El orgullo puede esperar Pero me aliviento en el piso donde sea Y no va a ver Y no va a ver Y no va a ver Qué bello cuando me hagas Así de amor Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos De hembra Que sientes cada vez que me veo Sigue, 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 súper con el gato Al goberno, al goberno, al goberno Buenas noches amigos que por ahí nos visitan ya ¿Dónde están los visitantes? Arriba la mano visitantes Bienvenidos Y los amigos de Santa Cruz del Quiché En su fiesta Tiene un tema que se grabó a dúo con Malacate Cerebocho Hay un video que por ahí está en YouTube Pueden visitarnos Pueden ver, Rosa Bonito Hoy se lo entregamos acá a José Y a usted también Vamos con esto y yo sí Interracionales, correjos Hoy pincen la luz en la ciudad Pienso en ti y en la oscuridad Como cuando marcas sin querer Vuelvo antes que puedas contestar Tal vez, tal vez Tal vez, nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez El amor vuelva por acá Y si alcanza el río por allá Y ya tienes quien te abrazar Si a usted, nunca más nos vamos a encontrar Yo espero aquí Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, tal vez, tal vez El amor no vuelva por acá Oh, tal vez tú piensas en volver Y nos volveremos a querer Tal vez Amor mío, tal vez vuelvas Porque te extraño mi amor, hasta San Lucas Sabes un día, deje de pensarte Todos los domingos por la tarde extrañarte Se ha vuelto parte de mi vida Pero ya no suelo porque ya es rutina Y al final nadie quiso cortar la flor del amor Y con heredad y secas, pero da igual Tantas heredas en la pequeña muerte Con suerte te vuelve más fuerte Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Que el amor no vuelva por acá O tal vez comienzas en volver Y nos volveremos a querer Tal vez ¡Mambo! ¡Pueblo, pábelo, pábelo! ¡Y de la mañana es ¡Sólo, lo, lo, firma bolsa! Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, tal vez, tal vez El amor no vuelva por acá O debes, tú piensas en volver Y nos volveremos a querer Y serás por siempre mi querer Tal vez O sea, buenas noches, bienvenidos Hay mucha música para disfrutar esta noche Quiero ver esas manos arriba De los que no están cansados Los que quieren bailar hasta las 4 de la mañana Eso, bienvenidos Noche espectacular La fiesta de Santa Cruz Del Piche Para el amor de los tres Aún que quiero Y te querré siempre A veces, dos bonitos vándalos Y de racionales ¡Sólo, amigo Basilio Zapeta! ¡Sólo, salgadá! ¡Es la cosa del principio! ¡Sólo, salgadá! ¡Sólo, salgadá! De mujer Una novena tan difícil de contar Y escribimos capítulos de amor De amor, de amor, de amor Mi corazón Y ahora me levantó Y yo como actor Tú impésimo Tú y yo como actor Tú y yo como actor Yo máximo Me quisiera Mota tu tiempo Y yo te En tu papel Con su nariz Y otra vez Aplaudo De verdad Y yo Tú y yo Te amo Escrito Lo mis lágrimas Lo sé Lo sé Duca Yo me quejó Mi vestido haciera Y otro Tu mató, muy pésimo, tu me sumatí lo máximo Mi misteria, guarda tu tiempo y obtuve aquí En tu papel, sos única, yo solamente aplaudo En el dedo, tu y yo La noche ya se armó, señores, amigos de Zapero Guate Por ahí bienvenidos, hay que ser apaciente lo mejor, sigue la fiesta Internacionales, y nos introducimos a la máquina del tiempo Y llegó, lluvia de climavera El linaje de los sábados El Ione El 12 de septiembre El Ione El Ione El Ione El Ione Gracias por ver el video. 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 Buenas noches, bienvenidos, los que estén afuera invitados, apenas comienza la fiesta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. 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 T ambiguo. Yo. Hey va Lucas. Hey vay veterans. Jijo Lucas. �로. Diana siete. Wape. Ya. fauxocamica. Lahnciayes. Laolia. Quiero ponerme a beber. Y así fue hacha cosa que vayó. Hay dos brazos. Mis sentimientos y las buscan Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no estoy llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flora hermosa que algún día se machitará No estoy triste, no estoy llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flora hermosa que algún día se machitará Internacionales con con aire obvio El saborcito de la maripa ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Arriba en la mano! A todos al presidente de la Asociación de Comerciantes San Pedrano 2023 Martín Zamosti Martín Morales Ya veo suñigo ¡Ey! ¡Eso te va a ir a tener cada vida Para toda la morrita que te quede con la niña Venga tu abrazo como si vas a volar ¡Eso te va a ir a tener cada vida! ¡Eso te va a ir a tener cada vida! ¡No jury a mi me no�� que si no。」 ¡Mi marido traigo del recibo original! ¡Toda mi laencia y elitenima! ¡Chicas de mi barrio me aga 몸so! ¡A bailaron la cara essential! ¡F associations! ¡Las chicas de mi barrio me aga 몸so! ¡F ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltando, saltando, 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 brincando! ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez sea la hipocresía de un gran dolor Mi vida cambió mi vida, mi vida consentida Ahora te doy las gracias por mi canción Mi vida cambió mi vida, mi vida consentida Ahora te doy las gracias por mi canción Y es hora de la cumbia Y a tus aves A vos a la familia ya A vos a la familia Gutiérrez Saludos a González No sé cómo empezó todo el sol, mi amor Después de un al sufrimiento minor, tu amor Yo sé, yo sé, donde me enamoré Y me enamoré de sentimientos Para hacer regocir mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez sea la hipocresía de un gran dolor Mi vida cambió mi vida, mi vida consentida Ahora te doy las gracias por mi canción Tu vida cambió mi vida, mi vida consentida Ahora te doy las gracias por mi canción Internacionales Adiós Adiós Amigos Juanito Ramos Adiós Anderson ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Los arrepentidos de haberse casado Y los que nunca se casarán Y los que nunca se casarán La verdad no te olvidé No te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida no se abrió Sigue vivo el sentimiento Toda la vida traté De ignorar como dolía Vas a verme como amado Al no tenerte a mi lado Así es una agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día De agonía ¡Mira, mía! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vaya, amor! ¡El amor de mi vida! ¿Dónde habría traté de ignorar como morirías? Más haberme conformado al no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé solo se vive en una vez solamente me queda abrazar lo que fuimos un día de agonía Perdón si no te supe amar yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé solo se vive en una vez solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Internacionales! ¡Gracias por su cumpleaños! ¡Internacionales! 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 Y tráeme de una vez el tenedor Pues ahora que el arroz está caliente Sirve un plato de comida por favor Arroz con pollo Rico Arroz con pollo Quiero Arroz con pollo Yo quiero comer Arroz con pollo Sabroso Arroz con pollo Arroz con pollo Yo quiero comer Preparame la reja Tráeme las dos mechugas Alcázame la cuchara Catalina Y tráeme el cafecito por favor De azúcar, de tres cucharaditas Y de enero para acá y para acá Alcázame la cuchara Catalina Y tráeme tu traves el tenedor Pues ahora que el arroz está caliente Sirve un plato de comida por favor Arroz con pollo Sabroso Arroz con pollo Rico Arroz con pollo Yo quiero comer Arroz con pollo Deliciosa Arroz con pollo Arroz con pollo Yo quiero comer Arroz con pollo Y de enero Internacionales Marejos Un saludo Para mis amigos En el norte Arroz con pollo De al sector Pancho Deja Arroz Trabajo en un almacén Metiéndotelas Sacándotelas Y me tengo que mover Para no perder La magia Trabajo en un almacén Metiéndotelas Sacándotelas Y me tengo que mover Para no perder La magia Metiéndote Ay sacándotelas Ay sacándote Ay metiéndotelas Entiéndote Ay sacándotelas Ay sacándote Ay metiéndotelas Un saludo Un saludo Saludos a la cruz De quiche Sí señor La cena que yo le vendo Es abrigada Que hay mi país Me estás tomando Remiendo Remiendo También lo puede Encontrarte aquí La cena Que yo le vendo Es abrigada Que hay mi país Me estás tomando Remiendo También lo puede Encontrarte aquí Ay metiéndote Ay sacándote Ay sacándote Ay metiéndote Ay metiéndote Ay sacándote Ay sacándote Ay metiéndote Ay que mete Que saca Que saca Que mete Que mete Que saca Que mete Que saca Que mete Ay No saluda Y de los carácteres Vente que saca, saca que vente, vente que saca Bienvenidos todos a Bailar, a Gozar, al salido de Charly Producciones Internacional Internacionales Bajos Se han eliminado los ejércitos extranjeros Pero se quedaron los contras y los guerrilleros Mada que quería en San, una nueva bandera Y cambiar los sueños de libertad por la ceguera ¡Alto al fuego, se se arregló! ¡Alto al fuego, se se arregló! En todo el territorio centroamericano Y ya no basta solo discutir el tema Hay que lograr cambiar de una vez la escena Pero los gobiernos tienen máscaras transparentes Y los jóvenes miramos más de lo que piensa la gente Y me digo ¡Alto al fuego, se se arregló! ¡Alto al fuego, se se arregló! En todo el territorio centroamericano ¡Alto al fuego, se se arregló! Ya no queremos volver a escuchar de las guerras Solo queremos paz y trabajar las tierras Cada quien sabrá buscar un nuevo camino Y buscar con sus manos un mejor destino Y pedimos ¡Alto al fuego, se ve al fuego! ¡Alto al fuego, se ve al fuego! En todo el territorio centroamericano Internacionales, ponemos los dos mil momentos ¡Gracias! A los amigos de la hermandad Santa Elena Gracias por esa invitación que nos hicieran Para compartir con ellos 16, 17 y hoy 18 también En su gran baile social Saludos, saludos al Potro hasta Dalton, Florida Hay que se la pasen muy bien de parte El amor de su vida Vamos a continuar con algo más Pero antes, saludos especiales para el famoso Mucha De parte de Guaito Cabrera Que hoy está cumpliendo años Que tenga un lo que sea sea Que sea como ese Un aspecto tan normal Que casi mil ames Que no sea la buena cariño Que nunca hay quince el sol Un aroma tan bien Que sea casi bien Que sea tanto amor, escribo en otra Un hombre busca una mujer, de esa flor desconocida Que va como loco por la vida Eres simplemente diferente Si tú la ves, más que amigo como hermano Sé que me agrega en la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Un hombre busca una mujer Un amor de juventud, sin truco salada Brilla, brilla con la luz y con la oscuridad Es la brinda, no se sabe ni con felicidad Ella es bella porque sí, porque ese es su papel Que sea que se abrió, escribo en otra Un hombre busca una mujer, de esa flor desconocida Que va como loco por la vida Eres simplemente diferente Si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregarme la en la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregarme la en la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Si tú la ves, más que amigo como hermano Ven, entregarme la en la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Tiene que volver también No puedo vivir sin ella Tiene que volver también No puedo vivir sin ella Arriba Rafael Aceituno Quiero ver esa mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Mira que mujer tan bella, no puedo vivir sin ella Mira que mujer tan bella, no puedo vivir sin ella Interacciones como los lógicos dulces Para Lupita, atención Música ¿Y dónde están los visitantes? Saludarles, mañana estaremos en otro nuevo forrón por acá Todos invitados a la misma hora y por el mismo canal Bueno, sigue la fiesta Música Música Amigo Víctor de San Cristóbal de la Paz Amigo Víctor de San Cristóbal de la Paz Música 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 Gracias.